espero que estén muy bien ok de nuevo hoy vamos a ver conectores para que servían estas palabritas para conectar palabras e ideas vamos a ver cuántos cinco conectores fáciles fáciles de usar así se acuerdan los empiezan a usar con ejemplos propios y se le empieza a quedar y así nos empiezan a usar más seguido cuando practican su interés y entonces vamos al primero que tenemos while mientras muy fácil de usar este podemos decir hay was cooking estaba cocinando while my boyfriend was 80 mientras mi novio miraba televisión si sea para decir que dos acciones están pasando simultáneamente o estaban pasando simultáneamente usamos este while generalmente va en el medio de la oración entre las dos acciones si bien busquen más ejemplos ok y me lo pueden escribir en los comentarios instead en lugar de si por ejemplo a 8 go to the park today go to the cinema instead te gustaría ir al parque hoy iría al al cine en cambio si o en lugar del parque si entonces acá usan instead soluce atrás digamos de la oración yo dije a auto de cinema instead busquen otros ejemplos cómo usar este instead pero porque es muy muy usado en lugar de o en cambio de diríamos nosotros si otro cual más este es el número 3 ok estilo de todas maneras todavía víjense que hay un todavía que es que puede ser el nosotros decimos el el a el yet el a si o que es este y el yet que aún aún no sería ese yet ok no lo puse acá pero este estilo es común todavía pero se usa en oraciones positivas que hay por ejemplo a estil la gente todavía lo amo muy romántica la frase eso pero va a fíjense que va adelante el verbo y siempre en frase positiva hay estilo japonés todavía tengo que estudiar pónganle qué no se tienen todo a estudiar un montón pero un examen pero después puede ser ahí still have to study o todavía le queda algo más que tienen que estudiar y así muchos otros ejemplos pero búsquenlos ustedes y por último el muy conocido o no soy este no es este es actual ley este también es conocido pero se usa muy mal siempre lo usan mal así que ojo acá actual y no quiere decir actualmente fíjense que quiere decir en realidad y muchos de nosotros o mucha gente muchos latinos usamos este acto le usan en realidad como si fuera actualmente y quieren decir no que para decir eso tienen que decir carmen play pero actuales en realidad si por ejemplo no sé yo saludo a alguien y esté con un amigo y mi amigo me pregunta justicia de justicia jueces del tren o que hay o alguien algo así quién es tu amigo y yo le digo wow actual es que es muy brother entonces le digo bueno en realidad es mi hermano no es mi amigo ya y así millones de otros ejemplos que los pueden buscar ustedes pero ojo con este porque se tienden a confundir Sí, y por último, este es el conocido, sí, el conocido, but, que es el pero, ¿no? So, for example, I would like to go with you, but I have a lot of things to do at home. Encantaría ir contigo, pero tengo muchas cosas que hacer en casa. ¿Ves? Me escriben en los comentarios ejemplos con estos conectores que son fáciles, eligen el que más les guste y si te gustó me das un like y te invito también a que me sigas en cualquiera de estas de mis redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok, bueno, acá por YouTube. Ok, muchas gracias por ver este video, puedes compartirlo también con alguien que necesite, lo necesite y te veo en el próximo. Bye, bye.